Empezamos con una nueva serie Ahora hemos venido Hemos venido nuevamente Donde Ily Méndez y Pero solo a bañarnos Porque de pasada, porque veníamos No, es que veníamos a hacer unas cosas Y yo les dije a los bichos que vinieramos Ahí viene la Yuri Nos vamos a dar de sorpresa a la Ily Méndez A ver que está haciendo Y esta niña como Ahí estaba Y Olmere está golpeado del pie Este, o sea, ajá Hace como 5 días Quizás máximo Vinimos a casa de Ily Méndez Que la hermana de ella nos invitó una de vida Almuerzo, verdad Y Olmere estaba bien hecho Leña del pie No, de la rodilla Y pues ahora se empeoró un poquito Y este... No, se hace enfermo Y va ahí entonces Le dijimos que no fuéramos a bañar ¿Por qué calor traíamos? Hay mucho calor Vamos pues Vamos a ver qué pasa Hay mucho calor Vamos a ver qué pasa Porque este río aquí no me baño Aquí no me baño Para este río mejor Allá está el de San Antonio en medio ¿También? Sí, niña Sí, mi reina ¡Manguitos! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ve! ¡Va! ¡Va! ¡Qué delicias! Aquí en El Salvador únicamente Cortados de palo de... Manguitos tiernos También Sí Zaitamente Zait... ¿Quién dijo Zaitamente? Zaitamente Zaitamente Exactamente ¿Quién dice? Don Julio ¿Tu mamita? También ella Pero Don Julio dice nuestro entrenador de fútbol Exactamente Cada cosa Ya le aprendió Ya le aprendió Por eso te digo Don Julio y mi abuela dicen esas palabras Ya son los antepasados Ya son los antiguos Ya son los antiguos Ya son los antiguos para este deporte ya Ay no muchachos No se me lo mito los ambos Demasiado Ay Fíjate que aquel día fui a... Andé un doctor y llevaba un pantalón así Estaba bien rompidito así como este... Uy ya me caí Bien rompidito y me dice Antes me dice andar con esos pantalones Era que uno no tenía dinero me dice Ajá Porque andaba ropa rompida o yo Y esa es la moda me dice Si quieres le vendo varios de esos Mi niña Cordela Daniela Lo que dije Los suscriptores siempre dicen Hemos una recolecta Para pantalones de la noche Pero compren uno más roto Ajá Si ella no lo quiere con más Lo quiere con más Y los abusos que estén Rotos Y los que no están rotos Para mí no Si más bien es agilachos Los que le venden abusos Es agilachos Ey vaya que sí Mucha El que De que O sea las cosas como rotas Son Más caras En cara sucia Si se han fijado Porque yo aquel día estaba viendo un pantalón Y trae menos tela Ajá Pero dice que no Que como lechura Y que no sé qué Y que no sé cuánto Veinte dólares un pantalón roto Ajá Y este Y los pantalones que sí están completos Completos Dieciocho Diecisiete Quince Diez Vale Ajá Pero que bien bonita Parejo yo este Ne un Más menos lo están a veces Parejo allí la verdad El no se pone No A mí no me gusta andar con el pase Un poquito ¿Dónde vamos ahorita? La Ily nos trajo Yo no sé Pero yo sueño Sueño este Te creo Lo que así va y se entiende un poco Tresura Aquí nos vamos a quedar Chambreando un par de horas Un par de horas Un par de horas Un par de horas Galibán Y ni a gallina llegamos Sí Bueno yo sí ¡Ay! ¡Huefuya! ¿Qué te pasó? ¡Anguluchilla! Me la Has caído en tu propia trampa Me la hizo nomás Es que me dije Nosotros ni a gallina llegamos Yo sí le digo Me la dejó ir sin anestesia Obvio Así me gusta a mí Me encula Dani Me encula Qué rica se ve el agua Bañémonos todos desnudos en oro En oro En oro Bañar en oro Brian fuera ropa Y le creo Brian fuera ropa Ahí está para bañarse en oro Y vos pensás que de mentiras ¿Quién va a tener la cámara? Yo me voy a peinar Va nene ¿Entonces te vas a bañar como me bañe yo? ¿Me va a bañar como me bañe yo? Uy Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Dale Dale No creo que te gane Brian Gálele Brian No creo que te vayan a ganar ¿Sí o qué? En puros calzones van a bañar lo que voy a Estos niños a veces no les atino muy bien Dale Lina no hay problema ¿Vale? Sí niño Sin miedo al éxito Si te bañas así Te creo No no Dale pues Ensáñalo que Dios te ha dado Ginita Te vas a venir el cobajito papá Porque ahorita vas a desprender una gran creciente Ahorita vamos a dar el debido chupetón 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 En la nalguita No tengo No tengo En la nalguita Ah ahí no Ese es un debido En la espalda No ando No ando No ando No ando No ando dice No ando, dice Tene más o que Miedo a el éxito Miedo a el éxito No, no me quiero Miedo al éxito Miedo a piernita Uy chica, uy chica Pues si entonces, bañémonos vos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Garrojo! ¡Eso! ¡Denle, nenes! No creas Yo ando con una debida gripe, ¿verdad? Por esa razón no me puedo bañar No, de verdad ando gripe Me dijo, mami, ¿no te vas a ir a bañar? Me dijo, está bien ¿Quién es el caballo que está agarrado? ¿Te gana? Mira ¡Ay qué cosita! Es que gran animalón Niños, acérquense porque no los agarrar muy bien No nos agarra bien No, así lejos como que no Estamos pilas También ¿Y va a ser en puro oro? No, en puro oro ¿Se van a quedar al short? Short sí, puede Ah, ok, está bien ¿Y así te empiezas a bañar vos? Vamos, niños Niños Ajá No entendi nada ¿Qué está la doña dice? ¿La ilimenda dijo? Mira Ana, sí, chicas Ando chupetón aquí, mira No chupetón No chupetón ¿Qué es eso? Sí, no chupetón ¿Sí o no, Iliana? No chupetón Quiero ver ¿Cuál? ¿El que se acerca? ¡Oh, sí lo es! Sí Va a bañar Este, ve Miren, ve Ah, no, no, no va a ser chupetón No es chupetón Hay alguna mosquita que pasa por ahí Sí, sí Brian, fuera camisa pues Filas Un del otro ¡Uuuuuh! No anda Solo uno ¡Esto! Vaya Va pues ¡Esto! No sé ¿Qué? 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 Sí, ¿Qué? 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 Campechudos, ¿sí? Campechudos Sí Campechudos Yo quiero uno Tengo dos Mejor que sean dos Un paso de tiktok ¿Ah? Un paso de tiktok Un paso de tiktok Yo no puedo tiktok Soy tú romántica Un ratito Yo quiero uno El paso de tiktok Primero, ¿quién va? Un ratito Un ratito ¿Me pide qué? Un ratito Un ratito ¿Cómo es? No me lo puedo ¿Me pide qué? No me lo puedo Aquí puedo, pero ya aquí no puedo Yo me lo puedo diferente, Hiena No me lo puedo hacer Ay, no, Dios, aquí también Vamos a hacer Vamos a ir a clase de twerk Porque yo no puedo hacer fiesta ¿Cómo le hace, Jin? Yo soy tú romántica ¿Cuándole? Dale, mi bebé Dale, mi bebé Dijo, Jinna Con pantalón no le puedo hacer Dijo, no se mueve Mira, la niña metió Dije, le ve el otro choc No, me le ve el choc También A mí Quítelo, pues No, el detalle es, dijo tío Julio, que ando otro choc aquí porque este es rompido Roto Rompido Roto No hablamos a los salvadoreños Sí, es muy así, anda hablando Estamos salvadoreños Roto Papi, entonces al final de tanto, ¿qué pasó? Más que a veces siento que mi abuela cuando me dice Eso pasa, ¿verdad? Sí Yo una vez dije, escribí algo así para eso Y es escrito Hace muchos años, escrito me dijo en frente de muchos Y yo me dijo, solo con las manos te quedaste Lo desquité una varias ocasiones, pero ya fue fuera de eso Solo que él no estuvo por eso Entonces, niños, ¿se van a bañar o qué? Sí Ahorita vamos Para que ellos no sientan, no sientan mucho por el gas Dale pues No, que me da pena ¿Cuál te vienes a ver para allá? Ok ¿Ustedes esos cristales están viendo? Está pesados los ojitos, mi amor El día ¿Será que está bien? Es que no hay mucho por el día Más que pena me va a dar ya pues, se va a bañar entonces se van a meter para el próximo video entonces... así en Boxer entonces Fira pues saluditos, bendiciones